Evangelio según San Mateo Nacimiento de Jesús La generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos, que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla el secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. Ver ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que se traduce Dios con nosotros. Cuando despertó del sueño, hizo José como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa, y sin que la conociera, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Cuando hubo nacido Jesús en Belén, de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y con él toda Jerusalén. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, se informó de ellos dónde debía nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, país de Judá, no eres de ninguna manera la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a Israel mi pueblo. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que la estrella había aparecido. Después los envió a Belén diciéndoles, Id y buscad cuidadosamente al niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que vaya yo también a adorarlo. Con estas palabras del rey, se pusieron en marcha. Y he aquí que la estrella, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, experimentaron un gozo muy grande. Entraron a la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces, prosternándose, arrodillándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Huida a Egipto Luego que partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, donde permanecerás, hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, y salió para Egipto. Y se quedó allí, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Degollación de los inocentes Entonces Herodes, viendo que los magos lo habían burlado, se enfureció sobremanera y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de la edad de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió la palabra dicha por el profeta Jeremías. Un clamor se hizo oír en Ramá, llanto y alarido grande. Raquel llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo, porque ellos no están más. Regreso de la Sagrada Familia Muerto Herodes, un ángel del Señor, se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero oyendo que Arkelao reinaba en Judea, en el lugar de su padre Herodes, temió ir allí y advertido en sueños, fuese a la región de Galilea. Y llegando allí, se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese la palabra de los profetas. Él será llamado Nazareno. Muy feliz Navidad, muy feliz Navidad para todos. Nunca olvidemos que lo que estamos celebrando, lo que estamos recordando, es el nacimiento de nuestro Salvador, de Jesús, el Hijo de Dios, hombre y al mismo tiempo Dios. es un día sagrado en el mundo entero, un día que nos conmueve a todos. Todos estamos conmovidos, todos estamos movilizados, muchos no saben por qué y no entienden que hoy es un día sagrado en todo el mundo. es el nacimiento del Hijo de Dios. Él es el nacimiento de Jesús. conmovidos todos, pasemos en paz, en unión, y si estamos solos, si estamos con dolor, física, espiritual, si estamos con algún padecimiento, recemos y pidamos consuelo, pidamos cura a nuestro Señor. Nunca estamos solos si lo tenemos a Él dentro nuestro. Él está esperándonos a todos. Tendremos vida eterna si confiamos en Él, si lo amamos, si lo adoramos y hacemos lo que Él nos pidió que hiciéramos en la vida. No es tan difícil. Es simple. Es simplemente hacer el bien. No es cualquier camino. No es el camino que nos haga feliz. No es el camino que nos haga sentir bien. Es el camino que está escrito por Dios. Dejemos de poner al ser humano como el centro. Dejemos de ponernos a nosotros como el centro. El centro es Dios. Y les invito a hacer ese cambio auténtico, verdadero, transformador y realmente poderoso en sus vidas. A poner a Dios en el centro de sus vidas. A poner a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Que Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.